¿Cómo? ¿Cómo? ¡Déjate, hombre, ya! Amigos, ¿qué creen ustedes que lo tenemos con este loco? Lo llevamos a recuperación. No se deja ni la gente que es un colabora. Cachorro, agarralo bien. ¡Vamos! Es una broma, señor. ¡No, no, no! ¡Sonrida, sonrida! Tranquilo, tranquilo, Rocael, no te choco. Tranquilo, Rocael, tranquilo, no. ¡Harralo bien! ¡Mama! 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 Es una broma, ¿no? ¡Mama! 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 ¡Mama ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso si corre muchachos! Ah, 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 ah. Mamá, 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 mamá. Como que el cámara le miras con cara yo. Nunca cita, te pasa ronká. ¡No! ¡No! ¡Ay, mi peluca! ¡Salud! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, venga, salud!